pasa, 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 pasa espera que se lanza, se quita ayuda ¡Pumita, sal a la madre! Me cago en la madre que hizo también las piedras y tampoco se puede crear me cago en la hostia a ver si me llevo al diablo y me rompo el culo puñeta esto esta cabrón de verdad yo no puedo jugar aquí con estos mamabichos que no tienen alpidí eso me cao puñeta que de justo han muerto todo el mundo el mamabichos que también murió para que se haya para el mismo carajo me cago en fumar a ver que el que te vendió también me jugué a la gran puta tengo un dolor de cabeza nene ave maria lo que el condenado viene y dice ay dios ha hecho algo